¡Finish her! Mi seguridad, mi anillo, El apocalipsis… El Armagedón ya comienza, Cuando entra la MAS auto defensa, Un ejército, Bien fuertemente armado, De ganteriores líderes, Crímenes estoy rodeado, El rifle me dice tira, Que los tiene en la mira, Ese es… El que en la nuca te respira… Mi vida esta llena de antecedentes penales, Soy peligro pa' la sociedad, Y me siguen federales, Mis problemas son muchos, Mis enemigos también contueso, Salgo ileso, Y la paso bien en la calle Soy un zorro, joda y la cara te borro Estás guillao de caco Pero encierres un cacurro Esto es game stage Real mafia, un par de rutas Una merca bien bellaca Una gona, hijo de puta Bajo perfil Ando con mi fusil Es temible, sangriento Y hostil Por tu actitud Te des cabrón a la salud Ni engullo Siempre estamos puestos Pa' revolucionar Por tu actitud El cabecilla, el capo de la pandilla El socio se le vira Y le funde la bombilla La guerrilla Por más que tengas babilla Siempre hay uno que te da electricidad Como la silla en PR La vida dura es lo ilegal El bifeo, el malianteo La mafia es real La callosa, la loza Está violenta que arde Echa pa'l fuerte No pa'l débil Ni el cobarde La cosa está mala Bien tensa No es relajo Muchos se cuitean Y se buscan un trabajo Son pocos Los que viven para contarlo Y dos o tres que el cerebro Saben usar Oye el fenómeno Complaciendo como la espuma Sigo subiendo Mi enemigo Con esto masticas Le pica la causa Al que critica La MAS Yo represento No puedes verme Soy como el viento Me mantengo la primera posición Me mantengo la evolución La chica me baila Cuando me introduzco Le meto bellaco Le meto yo brusco Estuto honesto Y cauteloso Así es el J Grande y famoso Duro en escena Duro sin pena Sube el barco Sube el sistema Va toda la crema Pura extrema Alta suprema Cuidado que te quemas Mi infinita sabiduría Mi intelecto Mi fenomanía Tu gato en la castra Yo se lo pongo No es lo mismo Mondongo y mofongo A ti cualquiera Te lo mete en mongo Mami son así Tu papi son Así es el K En esto el rey Si voy a morir Va a ser mi ley Soy un hombre de honor Mucho poder y respeto Quédate quieto sujeto O te convierto en esqueleto No te trates de lucir O te haré sufrir Vas a morir La luz de tu brillo Voy a fundir Te mando a tiro A puñalado O estrangulado A cantazo Batazo O decapitado Después te echo ácido Y tu cuerpo desaparece Y tu familia se vuelve loca Buscándote por mes En este mundo De nadie me dejo intimidar Soy mi propio jefe No me dejo llevar No trates de hacer locura O la saco en la cintura Como esto es vida dura Te paso la factura Llevo años en el mundo Profundo del AMPA Viendo morir Al que se vira Chotea o haga trampa Cuando meas en tu zona El charco de sangre No vas a poder dormir Tampoco te va a dar hambre Mis pistolas los mata A nadie de querido Compro un burro Lo vendo más caro En Estados Unidos Nomás noté Que mi pistola no discute Solo jalo del gatillo Y dejo que te electrocute Voy a hacer Que tu fucking wrecking label Se hunda Se te carga la gasa Te quedes sin funda Tu roncas de ese capo Si eres un mamador Yo soy un gantel mortífero Aterrador El chamaquito Yo he sido un hijo de puta Delincuente Hangueando En los sitios más calientes Pumando Bebiendo Vendiendo Viajando Aprendiendo De los capos En el contrabando Mi paiseo El goce Tiró al cuello La soga En vez de llorar Empecé a vender drogas Ya ves Nací en un ambiente De jodera Donde hay muerte Guerra Viva la acera Crecí reverde Malcriado Malecioso Fuera de la ley Como un mafioso Causé mucho sufrimiento A doña Manuela Y por estar peleando Fue que me botaron De la escuela Mima y me decían El que juega con fuego Se quema Tú siempre estás metido En un fucking problema Haciendo maldades Me matarás del corazón Tú a mí me tienes Bien alta la presión La calle me hizo Un titerito atrevido Un ganguero Maravilloso bandido Así fue que poco a poco Me hice hombre Y ahora respetado Y famoso es mi nombre Te llamadito yo Como la muerte En el sicariato De día o de noche Como sin gente Te mato Te vas con los panchos Te chupa la bruja Mi pistola Es quien te estruja Cierre las puertas Tranque las ventanas Vino el trobo maker Unos piden cacao Otros A ver en acuay Que el enguerreal Estoy dispuesto Fácil yo acuesto Y pongo a dormir Al que Pa' mí está puesto Yo no gasto balas Tirando tiro al aire Yo te persigo Te ubico Te tumbo Y se te acaba el baile Si tú en la calle No eres sordo mundo Y ciego Busco gasolina Y te prendo en fuego Yo yo J Let it know Tengo contable y abogado El dinero lavado La MAS es un crimen organizado No hay paz No hay orden Evita de sangre un charco O te hundo el barco En el AMPA Soy un narco traficante Pueje gordo Rompo todas las leyes A mí me llega DRD Un bote lleno de almuelles De faldo En PR repartimos el caldo Ya no hay bile Na carrile Todo está saldo Pago tanto dinero Que no sé dónde guardarlo Aunque se pudra Debajo de la tierra Voy enterrando Soy un fucking peligro Para la sociedad Una amenaza De a guerra La comunidad Vengo a matar Como hacía el capón En chicago Con mi escoba La luz de tu vida La pago Lagón es poderosa La tranza otra cosa La calle siempre ha sido Mi familia En chicago Y me saca mi ¿Qué quieres decir? 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 Aunque seas mi hermano Claro yo voy a hablarte Si te mira Hay que matarte Estamos en lo malo A criterio En serio Cuando uno termina En la cárcel O en el cementerio Pero esa es la vida Que a todos los canter Nos gusta Aunque la muerte Nos espera El que real No se asusta H.U. en el office Enemigos Me mandamos con el R Sin miedo los matamos Somos famosos Columnarios en el planeta Tenemos casa en Medellín Pa' guardar las caletas Con los kilos No vacilo Lo mío es realidad Negocio es negocio Amistad es amistad Ahora uso la cuarenta Pa' hacer mis males Fuerte el FN Pues hasta trae los federales Mi vida está llena de demonios Y pecado Estoy entrenado Pa' matar Como un fucking soldado I can suck my dick Si te metes conmigo Te va a matar Las persas Y abro fuego Hasta Satan Tiene que esconderse Te doy luz Nega Pa' que tu alma No se pierda En las bailas del infierno Eso para diabla Mierda Y ya corre por tu vida Que tus días Están contados Hazme caso O te van a dejar pegado Quédate quieto Como una foto Tranquilo Que cuando hay guerra Tú te pones nena maní Y me mandó a matar Con el macuco Sin pensarlo Me dicen Que en el placa Placa Te fija la tela Te da diarrea Y encima te mea Yo te pateo el buche Y te parto el tabi Que no critique O hago que mi FN Te ubique Tú roncas De que estás Al duro En monetaria En tranza Pero insistas Más atrás Que último Y no avanza A lo killer Voy a actuar Deja que te atribule No habrá reversa Aunque tu forma Derrongar regules Al tú sentir las balas De morir Hacen shot A.O.D. Dejársela caer With the glove Los 90 Desde que Michael Jackson Era negro Y Michael Jordan Hacía el fly Y tenía cabello Chorro de cabrones Dice el RK Joe Que estamos activos Desde Calle Hasta Bayamón De Bayamón a Cagua Y de Cagua A la 6.5 Chorro de cabrones Estamos hartos De que se le peguen Al gallo Se rehinden Del gallo Y después Suban a la cima Y se olviden De quienes Lo hicieron Ustedes Chorre cabrones Ustedes Dos Son unos Hazarosos Que tienen miedo A la guerra Y al chispero Desde la selva Hasta la esquina Oye Este negocio Es una mina Ni que a tu Estas en la Ruina Y yo Contando DJ Mi oficina Siempre Fumando Sour Money Respect Y Power Activo 24 Hours De control M.A.S. Es la Tau Tú eres Más Lady Que Gaga Suena Un petardo Y te Caga Habla Mierda Y te La Traga Gente Como Tú Es Una Placa Mi Vida Es Lujosa Mis Mujeres Hermosa Nuestro Mundo Es Otra Cosa Esta Película Es Verídica Y Mafiosa Tata ¡Gracias!